Buenas noches, arquitecta, ¿cómo está usted? Miembro de Vox, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias por estar en el Gatalagua. Venga, Rocío. Pues exactamente a eso Ibarillo, porque resulta que para mí la universidad pública donde yo estudié, pues fue un sitio donde aprendí muchas cosas y aprendí entre otras cosas a debatir y hacer foros de política. Yo estudiaba arquitectura, pero estaba en política también en foros, invitaba gente de todas las distintas formas de pensar, ideologías, etcétera, y ahí se debatía. Pero lo que pasa hoy es que cuando vamos a la universidad, y esto no estoy hablando por un tercero, sino es lo que experimento yo, y lo que he visto estas semanas, nos esperan 50 encapuchados. Y no podemos entrar, y vamos a hablar de libertad de expresión. Y tengo que aguantar como al día siguiente el decano de esa universidad, que es la de, por cierto, la Facultad de Derecho, en la Complutense, dice, gracias a mis firmes y pacíficos estudiantes por lo de ayer. Y yo tenía a 50 encapuchados delante. Y resulta que no los pude identificar, porque la policía no puede entrar. Y los que tenemos que salir con piedras en las lunas de los coches, somos nosotros. Somos nosotros. Y no solo eso, después resulta una conferencia este lunes, que era sobre las leyes de educación, también se cancela. ¿Y por qué? Porque resulta que dicen que soy una peligrosa activista. Y me cancela la conferencia. Entonces, claro, no te extrañe y no se extrañe que hoy cuando... Encima era una conferencia bastante plural en ese sentido, ¿no? Sí, bastante plural. Venían cinco personas distintas, con visiones muy distintas, y se trataba de debatir. Pero resulta que se cancela porque aparezco yo como peligrosa activista. Esto es la Complutense. En la autónoma, tengo que aguantar que vamos a hablar del tema del islamismo radical y amenazas de muerte en directo, claro. Eso son cosas que yo he vivido y de las que os puedo contar, y las últimas semanas especialmente, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí el problema. No es solo los radicales de izquierda, es que las instituciones y los que están en el poder están omitiendo su deber de defender la libertad, de garantizar la libertad. Hoy yo estaba con unos cubanos disidentes, que algunos habían venido a La Habana, otra Zoe Valdés, había venido a París, y estábamos todos reunidos. Y me preguntaban, Rocío, ¿qué está pasando en la universidad? Me preguntaba Zoe, ¿cómo puede ser que hoy en la Universidad de Filología, La Complutense, esté hablando Pedro Juan Gutiérrez, que es uno de Verde Oliva del Castro Comunismo? Está hablando. ¿Cómo puede ser que la Universidad Española se reciba a Otegui con aplausos? ¿Cómo puede ser que a ti no te dejen hablar y los encapuchados se salgan con la suya? Y esto me lo preguntaban los disidentes cubanos. Y me decían, claro, es que los grupúsculos están organizados por unos que vienen a pedir instrucciones al castrismo, que son los mismos que luego extienden el Castro Comunismo a Venezuela. Y resulta que en Cuba decíamos, Cuba no era Rusia, no, claro, Venezuela no es Cuba. Y decimos, España no es Venezuela. Pues claro que puede ser Venezuela, claro que sí, porque cuando fallan las élites y cuando fallan los intelectuales, las instituciones, los políticos, y dejan de defender la libertad, resulta que estos que son los enemigos de la libertad se salen con la suya. Insisto en que tengo la duda y muchas veces me la planteo desde el punto de vista periodístico, ahora hacer una entrevista a alguien, ¿no? Siempre que se ha planteado la duda de, oye, ¿entrevistarías a un tipo como un terrorista o un asesino? Yo siempre planteo que entrevistaría al mismísimo diablo siempre y cuando las preguntas fuesen las correctas, las acertadas, las pertinentes, las que de verdad en un momento determinado hagan o muestren al lector hasta qué punto esa persona está equivocada en sus postulados. Por eso me pregunto si la universidad, al hilo de lo que decía al principio, que tiene que ser bajo mi punto de vista un centro de debate al que se va con la mente abierta para plantear la batalla de las ideas en todos los frentes, si la solución es vetar o abrirles la puerta y discutir en condición de igualdad. Yo creo que hay que, tiene que discutir. Comenta, un momento, lejos. Contesta, contesta, Rocío. Yo creo que hay que invitar a todos y hay que discutir. Pero es que lo que me preguntaban los disidentes cubanos me decían, pero ¿cómo pueden invitar a alabar a este tipo con lo que está defendiendo y adoctrinar? Porque lo que estaba haciendo era adoctrinar a los estudiantes. Y no invitar a ninguno de la otra parte, sin que nadie pudiera argumentar en contra. Entonces, cuando continuamente un estudiante recibe ese bombardeo, eso es adoctrinamiento. Eso es adoctrinamiento. Y lo que estamos recibiendo en la Universidad Española hoy, por todos estos grupos y a los que invitan, es adoctrinamiento. Entonces, luego, cuando nos encontramos a 200 jóvenes de la Complutense en la puerta de la Embajada Cubana diciendo adiós mi comandante el día que muere Fidel, nos escandalizamos. Y resulta que, claro, es que nadie les ha explicado quién fue Fidel Castro. O por lo menos no han escuchado la otra opinión. Porque los que discrepamos no entramos. Porque esto es la eliminación del discrepante. Y si opinas en contra de ellos, tienes un estigma. Rocío y Jordi. Estoy de acuerdo que la foto de los azores es una foto de alianzas. Tú puedes elegir, no levantarte, como hizo Zapatero cuando pasa la bandera americana, o puedes elegir sentarte con ellos. Y en ese momento, gracias a que estábamos con ellos, resulta que teníamos un sistema que se llamaba SITEL, que nos facilitó y nos conseguimos detener a muchísimos setarras. Gracias a los que los americanos nos conectaron el SITEL. Y esto lo podéis preguntar a cualquiera en el Ministerio de Defensa. Entonces, estas alianzas con Estados Unidos no solo fueron por muchos temas internacionales, sino porque en ese momento en España estábamos librando, y estamos, una batalla contra el terrorismo brutal y necesitábamos apoyos. Y esto hay que acordarse de ello. Y nos ayudaron mucho, mucho, porque sin SITEL no se hubieran detenido todos esos comandos terroristas que se detuvieron en ese momento. Luego, yo no estoy de acuerdo en que la guerra de Irak sea la consecuencia de todo lo que tenemos ahora. Es verdad que no se contó bien, no se supo contar lo que estábamos o lo que no estábamos haciendo en Irak. En todo caso, tendríamos que hablar del gran error de las primaveras árabes, porque de eso no hablamos. Todo el mundo apoyó las primaveras árabes, ya gracias a la primavera... Otro disparate. Claro, el gran disparate. Otro disparate. Ahí había orden, sí, con dictadores había orden, pero resulta que ahora lo que tenemos es el desastre absoluto. Y cuando vemos a esos niños en Siria que hemos visto esas semanas, tenemos esta semana, tenemos que reflexionar qué es, por qué estamos aquí. Y en parte estamos por políticas débiles, como fue la de Obama, que al principio de su mandato nos dijo que si gaseaban a los kurdos, él entraría y intervendría en Siria. Y luego se echó atrás. Entonces, generalmente, lo que pagamos es la debilidad política y generalmente lo que pagamos también es el absurdo y la inutilidad de ciertas instituciones, como son la ONU y determinados organismos, que no sabemos a lo que se están dedicando hoy. Porque lo que estamos viendo es el gran desastre, el gran desastre en política internacional. Entonces, también estoy de acuerdo con que Aznar comete el error de efectivamente designar a su sucesor. Claro, y es el problema de lo que hay hoy en el Partido Popular, que el Partido Popular no tiene un sistema que permita salir y permita que haya corrientes dentro del Partido Popular y permita que lleguen allí, que lleguen a liderar los mejores. Entonces, están los que no discrepan, los que lo único que hacen es seguir las directrices del jefe, el dedazo, porque si discrepas estás fuera de la lista. Sí, la realidad es esa, que estamos en el espectáculo bochornoso cuando nos están, y mientras nos están dando un golpe de estado a cámara lenta en Cataluña, y no estamos dedicados a lo que nos teníamos que dedicar. Y llevamos días, un día es la Coca-Cola, y otro día es Espinar con dos Coca-Colas, o resulta que hoy es rufián, mañana será otra cosa. Y no estamos dedicados a lo que de verdad importa. ¿Qué es qué está pasando en España con el golpe de estado que nos están dando en Cataluña? ¿Qué está haciendo este gobierno por defender la unidad de España? ¿Qué está haciendo por defender el Estado de Derecho y el cumplimiento de la ley? De eso no estamos hablando, estamos entretenidos. Con los meses vamos a ir viendo los titulares, no sé si creéis que es demasiado la alarma que se ha creado, la histeria, si está justificada, no sé cómo lo estáis viendo o viviendo, vaya. Lo de los chats de madres es tremendo, estamos abrazadas, pero a mí no me ha aclarado Jorge Mora realmente cuáles son las cantidades en las que esto es perjudicial. Yo sí que me ha quedado claro que ellos dan un sello de reseteo que tienen que dar a las empresas. Y a mí en general no me gusta, yo creo que pagamos muchos impuestos los ciudadanos para tener unas agencias europeas que nos dicen los alimentos si son buenos o son malos, un ministerio que nos indica si un determinado alimento es apto para el consumo o no. Y quizás tenemos demasiadas agencias que apuntan a determinadas empresas y que lanzan determinadas campañas. Y yo no estoy de acuerdo con una cosa que se ha dicho aquí, que se ha intentado demonizar a las empresas que tengan beneficios. Las empresas tienen que tener beneficios, lo que no tienen que hacer es utilizar ingredientes que sean ilegales. Pero si nadie ha dicho que esos ingredientes sean ilegales y eso está aprobado por las agencias que lo tienen que aprobar, no se pueden lanzar campañas contra las empresas. Entonces, curiosamente hablaba con un CEO de una gran empresa de alimentación hace poco y me decían que estaban cansados de determinadas agencias, que lanzaban campañas publicitarias y luego iban a negociar a las mesas para venderles el sello X. Entonces hay que tener mucho cuidado con determinadas campañas que a veces no están del todo, no nos informan al ciudadano, crean alarma social. Y ya sabemos todos, y las madres lo sabemos, que los niños tienen que tener una alimentación equilibrada. Claro que sí, no pueden estar comiendo todo el día bollería. Pero nos gustaría también saber la verdad de todas estas alarmas que nunca están del todo bien contadas. Yo hoy no me he conseguido documentar al detalle de cuál es la historia real. Rocío, un ejemplo clásico. Por ejemplo, una persona que da a sus hijos de desayunar cereales. Creo que hasta este momento, a no ser que el nutricionista nos diga lo contrario, podía ser más menos saludable. Cereales, podía ser más menos saludable. Un niño al que le daban nocilla o nutella, nocilla, acuérdate tú Kiko que eres de esa época de los 70, de tu juventud. Pues eso, que oye, que es que es verdad, que es que es real lo de leche, cacao, ballanas y azúcar. Otros que cenan, un snack, un aperitivito, es que está en todo. Entonces claro, una dieta saludable que empezamos a quitar todo lo que ya es como el ABC de nuestra dieta. Gracias Rocío Monasterio. Muchas gracias. Gracias, que vaya todo bien.